¡Suscríbete al canal! 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 pero vamos a hacer lo posible a eso se le llama estrategia ya que hay demasiada gente aquí en el centro pues vamos a ver que pasa estamos tres no es un caos esto vamos a grabar un confesionario si alguien quiere salir ahí vamos a tomar dos fotos ahí vamos a tomar dos fotos vamos a la derecha no tomamos fotos voy a llegar tarde salte la clase no tomamos fotos no tomamos fotos Emilio No se va al derecho y no sabe dónde está. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. A ver, a ver, ¿qué pasó? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Cuál sería tu recomendación para los canales que están empezando? Constancia La clave es constancia Y trabajo La neta yo digo que es una combinación Entre constancia y un Un golpe de suerte Que a todo el mundo le llega A todo el mundo le llega ese golpe de suerte Hasta el Chile yo digo que la constancia Nada más Un abrazo Nos estamos viendo En el futuro nos vemos Esta información vale millones Adiós Vaquero ¡Muera varosa! ¡Muera varosa! ¡Muera varosa! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vacá! ¡Vete! 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 Bueno amigos como pudieron ver Este Ya el objetivo era Hablar con islas Como pueden ver hay mucha gente Toda esa gente que viene O sea Es un rollo Es un caos Tuve que caminar un buen Por todas las facultades Para poder alcanzarlo Pero pues sí Se logró el objetivo ¡V tenemos! ¡Vamos! ¡Muera! ¡Hish, chester!